importante así como está acabo donde acabo ah bueno ya te veniste para acá pero donde está sargon sargon siempre tengan en cuenta que si no hay espacio o algo pueden pasarse al clan de de mi pana sargon que sargon siempre está pendiente está siempre haciendo streamings buenardo tiene una celebración genial a mí me encanta cuando gana tiene como un bailecito con unas cuestiones ahí vamos a subir ahorita el ladder subiendo bajando vamos a ver daniel bueno fernando como vamos a ver que siga el baile buenísimo lo decía el baile es buenísimo pero bueno vamos a ver si podemos subir copas hoy en la verdad hemos estado subiendo yo he estado tranquilo no jugaba mucho el clash esta semana y porque hice la mayoría de los vídeos en 12 días y luego vais haciendo lo que salga sinceramente hoy por ejemplo su bien de mini colección pero no es subido como tal no jugado a subir copas en clase por lo que veo este muchacho de acá puede que nos tenga o cementerio no creo que sea cementerio pero voy a activar la torre del rey aquí con esto en tres dos uno no hay porque no sé eso sí fue bastante raro voy a meter uno por acá igual activamos la torre del rey con eso así que hay tiene puerquitos voy a guardarme mi valquiria hermosa bella y distintiva interno infernal acá simplemente por molestar y empezamos con un counter bien claro como son los reclutas reales además tiene espíritu eléctrico lo cual me defiende bastante bien pero bueno como aquí con esto creo que podemos hacer algo bastante bueno la verdad los esqueléticos van a hacer mucho daño así que no tenemos tanto problema bien bien por ahí un lanzar rocas nos ayuda y tenemos un tema que lo de dragón que la verdad igual vamos a recibir bastante daño ojo vamos a recibir daño mago y hielo vamos a recibir daño así que lamentablemente y vamos a estar qué pasó no tomes el teléfono la verdad este mazo a mí me gusta mucho este mazo de cementerio es bastante interesante aquí el terreno infernal nos va a ayudar estoy seguro que tiene puercos me parece raro que no los haya sacado todavía él tiene que defender así que ahí están los puercos aquí ok bueno no me gusta nada esta partida no me gusta nada pudiera un mago de hielo desde acá me va a lanzar unos reclutas en cualquier segundo o no o no me lanza los reclutas lo que yo voy a poner un cementerio acá aquí con hielo aquí eso es un buen hielo ese es un buen hielo es un muy buen hielo los esqueléticos lanzar rocas haciendo bastante daño no no puede ser voy a poner esto aquí porque tenemos que defender completo tenemos que defender con todo el lado derecho no importa nada o sea la verdad y bien 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 no 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 necesito un cementerio al desnudo y usted necesita un cementerio de nudo dale me lo ha tornado 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 uyi bien buenísimo buena partida buena partida dios estamos contra el mesías contra el mesías Ok Uy, esto está mal colocado Porque si agarro este tornadito Bien, perfecto, buenísimo Buenísimo Precioso Metemos lanzarrocas desde atrás Tiene minero con Fantasma, sinceramente no sé qué es Esto Voy a dejar que eso muera ahí Bien, buenísimo Ese dragón se quita a esa choza Así que eso está genial Igual cuando salga ahí Cualquier coso, lo mata Buenísimo Metemos un mago de hielo Todavía no le voy a empezar a lanzar Cementerios, uy, yo sé qué es esto Yo vi qué es esto Vamos, vamos Vamos, mata a esa bruja Mata a esa bruja, métala rápido Ahora sí metemos un cementerio porque no tiene a la bruja Lo cual está genial Ustedes están viendo Ustedes están viendo Menos mal que no le dan el veneno Hubiesen sido los cuatro peores elixir Que hubiese gastado en mi vida Ay Justo, tenemos un problema Un problema Grave Voy a meter un drago infernal desde atrás Aunque creo que él tiene Duende gigante Ve de dragón aquí Ok Metemos este aquí así Bien, bien Me gastó el mago eléctrico Eso es buenísimo Que me haya gastado el mago eléctrico Es increíblemente bueno Bien jugado Dios, qué mal Qué mal la verdad Ok, yo aquí con Valkiria Defendemos Peca Tiene peca Ok, no vamos a usar cementerio Todavía Todavía Así que La verdad Ve dragón acá Y dragón infernal Voy a ver si me saca el mago eléctrico Y me hago de hielo Para defender tranquilamente lo otro Así que no habrá problema Uy, miren, miren, miren como todo eso Se cargaron al Pobre P.E.K.K.A Metemos esto aquí así Bien, bien, bien Uy, bien, nos quitamos esa bruja Esto Esto aquí así Está genial Ok Ok, bien, 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 bien Uy, se gastó Se gastó el veneno Cementerio, papá Cementerio no tienes manera No tienes manera No, lo fallé No Vaya, literal Si no lo hubiese fallado Hubiese sido genial Hubiese sido increíble Si no lo hubiese fallado Uy Igual, acá Lo defendemos bastante bien Mago de hielo Eh, valkiria acá De dragón Ok Dragón eléctrico Hielo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Y igual aquí Con esto Deberíamos terminar Defenderlo Metemos un mago de hielo Aquí a la izquierda Porque me está fastidiando Muchísimo Esa choza Ok Calquiri acá Buen árbol Esto acá De dragón Vamos, vamos Vamos, vamos Que sí se gana Vamos que se gana Esta partida Eh Ok No, no, no Draven Fernández De atrás Ahí está Buenísimo Metemos esto aquí así Ahí está eso Papi, eso no pasa Eso no pasa Cementerio del desnudo Me gastaste el veneno Yo te lanzo Cementerio del desnudo Hielo Buenísimo Buen nardo Miren 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 todo ese daño Buena partida papá Buena partida Unos besitos Unos besitos Que me tenía Me tenía un mazo Bastante Bastante Papá Estamos en falla Estamos Ta, 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 ta Estamos para arriba Estamos Estamos dándole con todo Muchachos Ahí vamos Igual es principio de temporada Llevamos 13 días Yo tengo que subir más Si yo paso la barrera De los 6400 Ahí es cuando yo digo Pan Aquí estoy yo Aquí estoy yo Ahorita no me sirve nada Yo he llegado Siempre llego a estas copas Y siempre me quedo en estas copas Ese es el problema Me quedo en 6200 6300 6300 Hay un poquito más Pero no paso De las 6400 Yo paso de ahí papá Con esto te puedo pedir Un de este 6cafo Uy Esto es gigante eléctrico Casi 100% seguro Y lo voy a meter esto así Porque no tiene más nada Ahí está Es que yo sabía Que no tenía más nada No Uy Casi me activa la torre Me activa la torre Y lanzaba el hielo Así en la cara No puede ser Uy Bueno Ouch Tengo que poner el cementerio Un poquito más hacia la izquierda En los siguientes ataques Porque este pana Tiene el tornado Un nivel menos Lo cual no me gusta nada Puedo usar un B de dragón Y así lo obligo a él Pensará que gaste el cementerio No, no No pensará nada Que mala idea Lo hubiese puesto a atacar Sabes jugar el match Que dolor de muela Sabes qué Vamos a ponerle aquí así esto Le ponemos este aquí así Para tanquear un poquito más Y... Prober, 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 prober Complicado ese detalle técnico Creo que me hay ahí Con B de dragón Mansa rocas Mansa rocas Bien Bien, bien, bien Vamos a hacer Un daño interesante Mago y hielo acá rápidamente Valkyria Y tornado En cualquier próximo segundo Ahí lo utilizó Mago y hielo Hermoso Dale Dale No me gusta eso B de dragón Y... Lanzar rocas de este lado Por el simple Ahí está Que yo sabía Tornado No te voy a dejar que pegue Eso es Hielo Ok De dragón Esto Lanzar rocas Uy, buen ardo Defendemos Eh... Esto que así Esto que así Esto que así Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Ok Esto Esto que así ¿Qué estás cantando, Amanda? El año pasado, literal Mira, dame mi agua, chamba Seis mil del mundo, papá Estamos on fire Seis mil del mundo On fire Súper on fire, la verdad Ok, venimos acá No, 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 no Ok, bueno, vamos a tener que usar la... Estrategia de te me desvías Gracias Te me desvías Y metemos un mago yo acá para que se siga desviando Uh, buenísimo Uf, la verdad bastante bien eso Uy, no, un 5% Bueno, muchachos, ya creo que el directo va a estar cerrando Porque... Esto se está quedando sin pila Y sé que no aguanta Sí, esto no aguanta Ya, lo estoy bajando el brillo para que aguante esta partida Tengo miedo Houston, tengo miedo Eh, esto Eh... Eso va a tener que pegar Porque no voy a gastar el cementerio de manera defensiva Hubiese sido buena idea el cementerio defensivo Pero ya que él gastó mucho elixir Yo me meto con esto Salgan el esqueleto primero Salgan el esqueleto primero Increíble, genial Buenísimo Buenísimo, buenísimo, buenísimo Uy, lo obligué Lo obligué a gastar eso La verdad, súper genial Hicimos muchísimo daño Eh, bueno El daño que él me hizo Literal Debo ya, metemos esto Aquí así Tuco Perfecto, buenísimo Muy nerdo Uf, Dios mío Dios Ah, no Uy Uy Esa Valkiria que pegue una vez Y es hermosa Genial Hermosa Bella Distinta Eh... Bum Ay, Dios Ay, él tiene rayos Así que esto No me gusta nada Le he dragón aquí Ok Tornado Tornado acá Tornado acá Uy, qué bien Porque no pegó No pegó el daño de muerte Lo cual estuvo genial Metemos un cementerio Rápido aquí Y tenemos un hielo Bastante bueno Muchachos Tenemos un hielo Que puede ser Incre... No, no No es ni necesario No es necesario el hielo Porque si lo uso Me va a hacer mal Entonces metemos Lanzarlocas acá Metemos una Valkiria acá Para defender Lo cual está perfecto Buenísimo Hermoso Bello Distinto Increíble 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 B de dragón Cementerio Cementerio Manda se quedó sin cigarros Momento triste del día Hielo Qué buen hielo papá On fire On fire Buena partida Todo Eh, palomaxi Volviste Volviste ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Let's do it yet Música Te created Gracias por ver el video.